Bueno, esta es la segunda parte del video anterior Bueno, que voy a dejar esto porque no voy a dejar el video Pero realmente se me olvidaba en el proyecto Así que, esta es la última ¿Se acuerdan? ¿Cuál se acuerdan? ¿Cuál se acuerdan? Porque realmente se acuerdan Pero estaba diciendo que Era lo único que me faltaba para verlo con todo No sé si colocarlo ahí O sea, no sé si que tengo mucho gusto No sé si colocarlo ahí La verdad es que yo pienso colocarlo aquí Ahí ¿Sí? ¿Lo usan? ¿Sí? Y este ahí Voy a empezar a colocar las cosas Tomar y correr Ok Vamos a empezar Un poquito de aire ¿Qué querían en el ambiente? Nada más Escochitas Igual que sí Escochitas Me necesitan Me necesitan Me necesitan Tengo un lunar Tengo un lunar Nadie lo sabe Me queda Me queda esto Ya, entonces Mi paleta Espero no haber recordado esta parte Así que Te amo paleta Estos son los colores Por si no No lo alcanzaron O sea Se ven que no fijan mucho Pero blanditas Fijan demasiado Son todos estos colores Así que No, no, no No he terminado Pero me cuento la prima Vamos 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 Ya Ya Si se lo he cargado La neta es que Uy, pero te parece que A ver, me la puedo ver Literal Esto está caliente Caliente, caliente Caliente, caliente Miren mi reacción Ya, esto lo voy a mostrar A ver 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 Esto Aquí mi pulserita Un home tool Y si quieren que le hagas Más videitos Como este Denles muchos likeitos Muchos like, perdón Y Díjenme en los comentarios Que tengo Al lado De De Quien O de Que cosa Ok Los quiero mucho Y Los veo en el próximo video Bye Bye Un besito Bye